...rápido, básicamente. Vale. Nosotros conocíamos aquí una zona de... ...que suelen salir buenos caballos. No he acordado, ¿qué caballos eran, hermano? Kentucky. Por aquí salen pura sangre, apalusa, pios... Y mustang, creo. Mustang un poco más adelante, sí. El mustang creo que era, sí. Sí, los encontrábamos siempre en una heladera de una montaña. Subíamos la montaña, esperábamos un rato y solían aparecer más caballos. Y era muy seguido, ¿eh? No sé aquí cómo andará. Más o menos. Más o menos. Solo que... En tiempo se tarda más. Lo comprobé con los risontes. Hubo un momento que ya no salía. Ya se habían autorizado. O sea, se acojonaron de verlo. Sí, sí, sí. Voy a echar un vistazo rápido en la montaña. Ok. A ver si ve algo con... No, 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 no. No, no. No, no. ¿Qué pasa? No, no parece que hayan encontrado... No tiene pinta. No tiene pinta. No, vamos para allá. No, no. No tiene pinta. No tiene pinta. No. No. Tengo un caballo allí a la izquierda, ah no estoy aquí Ahora me acuerdo dónde está la zona, mira Creo que es por aquí Espera, por esta zona sí Esa montaña tiene una cuesta que tiene de frente, pues ahí abajo Normalmente salen los tangos Podemos probar y era subir toda la cuesta para arriba, ir al fondo, te dabas un minuto o dos y volvían a estar por ahí ¿Podemos probar? Pues tampoco perdemos nada, la verdad Dos minutos en el peor de los casos A ver, no salía esperar nada, eh Lo digo por hacer el... Mira, hay uno Para, 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 para Sí, sí, sí Ahí voy a cogerlo No, pero este es un morgan Este es un morgan Es un morgan, es un morgan Es un morgan Es un morgan ¿Se han tenido que es un morgan? No lo sé Yo lo he dejado libre por eso, porque morgan tenemos ya unos cuantos Claro, claro Unos cuantos como... casi 20, ¿sabes? Claro, claro ¿Dónde me puedo comprar un binocular? La tabaquería de Blackwater suele estar abierta casi todos los días y es el dueño que lo hace Vale, vale De todos modos, quizás aprovecho y compro unos cuantos para... por si acaso Para que estén en el almacén y tengáis Vale Voy a ver Vale, por lo mirar Sí, 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 no te preocupes Porque este es muy útil para este tipo de trabajos al final Sí, por eso Ok, no te preocupes Vamos a ver Ahora, vamos a ver Vamos a ver Ya hay caballos abajo, ¿no? De los caballos Mira, pues funciona A ver Nos gusta la hierba de por aquí Os digo que... aquí hay Morgan y... ¡Hostia! Voy a por el trotón americano. ¡Corre, corre, corre! Claro, aquí eran los trotones, de verdad. ¿El otro qué era? El otro es un Morgan. Nada de nada, ¿eh? ¡Pero el trotón americano! Eran trotones los que cogíamos, no eran mustangos. Aquí solo salen trotones. Pues vamos para arriba otra vez. ¿Yo quiero un trotón? Sí, sí, no, no, de hecho, de hecho, eh, Vi... Vi, ¿qué te iba a decir? Voy a ver cuánto cuesta la broma y ahora vuelvo. De acuerdo, ten cuidado. Sí, no te preocupes, ya sabes que yo no tengo problema con eso. Eh, no, es que como la broma no sea muy cara, eh, es que si hace falta lo pago yo, ¿eh? O sea, que necesitábamos de estos. Pues ya sabéis, gracias a nosotros, ya sabéis dónde están. Muchas gracias. De nada, hombre, si eran nuestro favorito, además. ¿Sabéis lo peor de todo? Que siempre veníamos a este río porque allí están los pintos. Es el que llevo yo. Bueno, justo al otro lado están los pintos. Aquí solo salen Morgan y trotones. Va, pues voy a ver cuánto sale la broma y vuelvo. Venga, vamos arriba, a ver si vuelve a salir otro. Sí, sí, sí. Bueno, vale. Quédense por la piso. Y duro. Y duro. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No es un buen canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que me parece raro que sea tan barato siendo un caballo tan bueno. Lo dices como si en un momento no hubiésemos encontrado prácticamente como para el grupo entero de serif ¿sabes? osea así como dato no se ah no tenemos que dar otra vuelta que acaba de subir. Perdón. Perdón. Bueno entonces jefa te sigo dividiendo dinero. Eh... cada vez menos. Perdón. Perdón. Ay 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 hermano por dios. Mira con que nos digáis donde están caballos como así aunque no sepáis que son para averiguarlo nosotros entre todos. Si. Pago más que de sobra. A futuro va a ser mucho más. Hermana no teníamos un libro donde teníamos guardado eso. Creo que si. Algún dato de los planos creo que teníamos. Vosotros sabéis que os queremos mucho lo sabéis ¿no? Si. ¿Sabes que no suelen llamar duendes en todos lados? Si. Por lo que sea. Porque trabajamos muy bien. Pues... No, no se vosotros pero creo que yo no veo un carajo eh. Hay que esperar. Pero eh que hemos cogido cuatro. Dos. A ver. He de admitir que yo he tardado más de la cuenta porque se me ha cachado el caballo. Ahí abajo seguro. Ahí abajo también seguro aparezca algo bonito. Entonces conseguí los papeles cincuenta dólares. Sí. Bueno. Y supa... Uy, 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 uy. ¡Cuidado! Sí, es muchísimo más grande que el Mustang. Pues creo que te lo voy a devolver jefa. Y te lo regalo con silla y todo. Moradita. De acuerdo. Me pago cincuenta dólares de esto. No sé a dónde hay que ir ni cómo hay que hacerlo. Pero... Pero... ¡Vamos! Gracias.